Del Éxodo al Adventismo de Maurice Benden, capítulo 3, de Egipto al Sinaí. A veces los evangelistas han anunciado sus reuniones con carteles a todo color que representan el mundo en llamas. Han pasado la noche inaugural sobre el tema del fin del mundo, mostrando cómo todo se está desmoronando. Pero recuerdo la paz que llegó a mi corazón cuando vi a algunos evangelistas anunciando su primer encuentro con millones de corazones rotos añorando el cielo. Y la gente salió a escuchar lo que tenían que decir. Así sucedió con los hijos de Israel. El primer llamado de Dios para ellos involucró la promesa de una tierra donde fluye leche y miel. Aunque no se dieron cuenta de su baja condición espiritual, la tierra prometida se veía bien para ellos. El segundo llamado de Dios fue tratar de mostrarles su necesidad de tener una relación de confianza con Él. No les impuso la carga de llegar ellos mismos a la tierra prometida, sino que trató pacientemente de enseñarles a depender de Él. Y su tercera apelación tuvo que ver con los diez mandamientos y su estándar de obediencia. Cuán a menudo hemos recibido la orden de Dios al revés. El pueblo de Dios salió de Egipto a la medianoche sin obstáculos tal como lo había prometido. Comenzaron su viaje siguiendo las columnas de fuego y nube hacia el Mar Rojo. Apenas habían tenido tiempo de preguntarse cómo llegarían al otro lado del Mar Rojo o más allá de las montañas que estaban a ambos lados cuando circuló el informe de que el faraón y sus ejércitos se acercaban por detrás. Parecía una trampa y la gente comenzó la rutina que siguió invariablemente durante los siguientes cuarenta años. Primero gruñeron y refunfuñaron porque las cosas no iban bien. Luego culparon a Moisés por todos sus problemas. Entonces empezaron a pensar que Egipto no había estado tan mal después de todo. Y finalmente concluyeron que ahora iban a morir en el desierto. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera a servir a los egipcios que morían en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos y veas la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto ya nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Éxodo 14 del 10 al 14 A veces decimos, no te quedes ahí parado, haz algo. Moisés dijo, no hagas nada, quédate allí. Eso fue lo que les dijo, quédense quietos, el Señor va a luchar por ustedes. En el versículo 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que sigan adelante. Observa que el problema aquí es que debían permanecer quietos en relación con la lucha contra el enemigo. Pero debían seguir adelante en relación con la guía de Dios en el camino que él tenía para ellos. El Señor nunca les había ordenado que debían luchar por la tierra prometida. No era su propósito que ganaran la tierra mediante la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandamientos. Patriarcas y profetas, página 392 Dios puede usar los métodos más sencillos como los que se enumeran en Éxodo 23 del 27 al 28. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entrares y te daré la servida de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eches fuera al ebeo y al cananeo y al eteo de delante de ti. La única forma en que pensarías que es un método ridículo sería si nunca te hubiera picado una. Dios tenía su propio arsenal, pero a la gente le costaba creerlo. Entonces aquí están en el Mar Rojo. Algunas personas dicen que Dios les dijo que bajaran al agua, y cuando sus pies la tocaron, el agua se partió. Pero están empezando en la experiencia de los hebreos, al final de sus vagabundeos por el desierto, en el río Jordán. ¿Podría ser entonces que estaban un poco más capacitados para confiar en Dios que al principio? Pero aún así, debió haber sido necesario cierto grado de fe para marchar a través del Mar Rojo. El famoso capítulo de la fe hace solo dos referencias al movimiento del éxodo. Hebreos 11.29 dice, Por fe pasaron por el Mar Rojo, como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron ahogados. Y el otro caso ocurre al final de sus vagabundeos por el desierto. Por la fe cayeron los muros de Jericó, versículo 30. Así que se necesitó fe para atravesar el Mar Rojo. A la mañana siguiente, cuando la gente estaba del otro lado, miraron hacia atrás. Evidentemente, había habido una tormenta terrible, terremoto, relámpagos, truenos y torrentes de lluvia del cielo, así como el mar chocando. Cuando la gente miró hacia atrás, vieron los cuerpos de sus enemigos que habían llegado a la orilla. La historia del antiguo Israel es una ilustración sorprendente de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los hijos de Israel de Egipto. En la gran decepción, su fe fue probada al igual que la de los hebreos en el Mar Rojo. Si todavía hubieran confiado en la mano guía que había estado con ellos en su experiencia pasada, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubieran proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría obrado poderosamente con sus esfuerzos. Un torrente de luz se habría derramado sobre el mundo. Hace años se habría advertido a los habitantes de la tierra, se habría completado la obra final y Cristo habría venido para la redención de su pueblo. El conflicto de los siglos, páginas 457 y 458 Elena de White escribió eso en la década de 1880. Hace años, Cristo pudo haber venido. No es de extrañar que algunos predicadores y escritores hayan respondido a la pregunta ¿Qué tan cerca está? Puedes decir durante 100 años que está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué quieres decir con eso? Encontraremos la respuesta a medida que avancemos. Algunas personas han tenido la idea de que tal vez el movimiento de 1844 fue una cosa bastante ingenua e infantil por la que pasó la gente. Tienen la sensación de que la gente se involucró en un gran error. He escuchado a algunos intelectuales adventistas decir que el movimiento de 1844 nos representó en nuestra niñez y desde entonces hemos crecido. Ahora somos más intelectuales y sofisticados. Nota una descripción de lo que sucedió en 1844 por una que estuvo allí. De todos los grandes movimientos religiosos desde los días de los apóstoles, ninguno ha estado más libre de la imperfección humana y las artimañas de Satanás que el del otoño de 1844. Incluso ahora, después del lapso de muchos años, todos los que participaron en ese movimiento y que se han mantenido firmes sobre la plataforma de la verdad, todavía sienten la santa influencia de esa obra bendita y dan testimonio de que era de Dios. El conflicto de los siglos. Página 401 El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras del mundo y en algunos países hubo el mayor interés religioso que se haya visto en cualquier país desde la reforma del siglo XVI. Pero estos serán superados por el poderoso movimiento bajo la última advertencia del tercer ángel. El conflicto de los siglos. Página 611 Así que no digamos que fue algo infantil e ingenuo lo que sucedió allí. Fue una gran manifestación del poder de Dios y quiénes eran los adventistas de 1844. Bautistas, metodistas, presbiterianos, congregacionalistas y lo que sea. Nuestro estudio no se limita a los adventistas del séptimo día. Mientras el pueblo del Éxodo seguía la nube del Mar Rojo, el primer lugar al que llegaron tenía el nombre de Mara. En ese momento tenían sed, pero Moisés conocía el país. Cuando la gente vio el oasis y corrió hacia el agua, su corazón se hundió dentro de él. Sabía qué tipo de agua había allí. Y luego escuchó sus gritos y sus quejas. Las personas que habían estado cantando y bailando un rato antes, comenzaron a quejarse de nuevo. Dios guía a su pueblo paso a paso. Los lleva a diferentes puntos calculados para manifestar lo que hay en el corazón. Algunos aguantan en un punto, pero caen en el siguiente. En cada punto avanzado, el corazón se prueba y se prueba un poco más. Testimonios, tomo 1, página 187. Entonces Dios expone a las personas a experiencias diseñadas para probarlas y mostrarles de qué se trata la fe. Si fallan en una prueba, él los conduce por el mismo terreno una y otra vez, con mayor presión, hasta que finalmente aprenden la lección que él quiere enseñarles. Dios endulzó las amargas aguas de Mara y desde allí viajaron por el desierto hasta un lugar llamado Elim. Elim tenía 70 palmeras y 12 pozos de agua. Es un hermoso lugar. La gente debe haber sido maravillosamente renovada después de pasar un tiempo allí. Entonces la nube avanzó una vez más hacia el desierto de Sin. Allí se quedaron sin comida y Dios les dio maná para comer. Recuerda que esto comenzó aproximadamente seis semanas antes de que Dios diera los diez mandamientos en el monte Sinaí. Y siempre ha sido una reprimenda para la persona que quiere decir que la observancia del sábado comenzó en el monte Sinaí a través de la ley de los diez mandamientos de los judíos, como ellos llaman eso. Desde Mara a través del desierto, Dios demostró que todavía tenía una consideración especial por una séptima parte de su tiempo, el día de reposo. Mientras continuaban viajando por el desierto de Sin, llegaron a un lugar llamado Refidim. Nuevamente sedientos y sin agua, una vez más comenzaron a quejarse, decidiendo que probablemente lo mejor sería apedrear a Moisés, quien los había traído en este viaje sin sentido. Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y brotó agua. La roca representaba a Jesús y el agua simbolizaba a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene el incidente para el pueblo adventista de hoy? En Mensajes Selectos, tomo 1, página 343, leemos Todo lo que el hombre puede hacer para su propia salvación es aceptar la invitación. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17 Pero, ¿qué es el agua? Agua de vida. El mismo autor lo describe en la página 113 del discurso maestro de Jesucristo. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las grandes y preciosas verdades de su palabra, seremos alimentados como almas hambrientas, como aquellos que tienen sed seremos refrescados en la fuente de la vida. Tomar el agua de la vida gratuitamente es tener compañerismo y comunión con Cristo a través de la oración y el estudio de su palabra. Y eso es todo lo que puedo hacer por mi propia salvación. Dios proveyó pan del cielo y agua de la roca para el pueblo del Éxodo. Sabía que sin éstos perecerían en el desierto de Sin. Pero los únicos que recibieron un beneficio de sus provisiones fueron los que comieron del pan y bebieron del agua. Comer y beber son asuntos individuales. Todo lo que los israelitas podían hacer era participar del alimento que Dios les proveía. Negarse era morir. Oh, pero yo me esfuerzo por ser una buena persona, por vivir una buena vida moral. ¿No pensaría en hacer nada malo? No, ese no es el problema. ¿Cuánto tiempo pasas bebiendo el agua de la vida? Sin ella morirás espiritualmente, tan seguramente como morirás físicamente sin comida ni bebida. A pesar del hecho de que Dios le dijo al pueblo del Éxodo que no necesitarían pelear, los vemos en Refidín peleando con los amalecitas. ¿Qué pasó con los avispones? ¿Quería Dios que lucharan por sí mismos? ¿No iba a luchar por ellos? ¿O fue su falta de fe lo que los llevó a emprender su propia escaramuza? Incluso antes de que tuvieras fe, Dios estaba guiando tu vida. Al mirar hacia atrás en mi propia vida, me han sorprendido los casos en los que Dios me guió cuando todavía no sabía lo que era caminar con Él. Incluso antes de que los hebreos, habiendo salido de la esclavitud, entendieran mucho acerca de Dios, Dios dirigió sus vidas. A pesar de sus murmuraciones y quejas, se quedó con ellos a través de todos los desfiladeros rocosos y pasos de grava del desierto. En tu propia experiencia, es posible que hayas recorrido una ruta similar. Parecía un callejón sin salida justo delante de ti. Pena, problema, dolor, enfermedad o decepción. Te sentías completamente solo en el desierto, pero luego, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que Dios te estaba guiando y todavía lo hace. El Dios que condujo a Israel desde Egipto a Canaán todavía está a cargo. Él tiene lecciones de fe y confianza para enseñarnos hoy, para poder llevarnos a la tierra prometida mañana.